Nos encontramos en el Festival de Festivales con uno de los participantes por el municipio de Itagüí. Cuéntenos, ¿cómo se llama? Me llamo Samuel David Grande Garzón, soy del municipio de Itagüí. Llevo en el ciclismo desde el 2018 y mi entrenadora es el EMAX. ¿Y cómo cree usted que va a ser la experiencia hoy en este circuito? No, bien. Es mi primera carrera. Sí, yo me siento bien. ¿Y con quién vino? Con mi mamá y mi papá, mi mamita. ¿Se ve que ellos lo apoyan mucho? Sí, me apoyan. Bueno, envíale un saludito a sus amigos. Le envío saludos a Santiago, a Salomé y a mi mamita. Bueno, este fue un informe para Publiciclismo.